1. Puta madre ya viene a joder las pelotas. Como estas amigisimo del alma. Que quieres. Nada te vengo a saldar. Mira cara de escroto para empezar ni somos amigos. Te venia a contar a donde fui y soy originario. Mira para empezar como dice el abuelo eres mas mexicano que el pito erecto de zapata y en segundo lugar me valen 18 kilos de reata a donde hayas ido te quedo claro. No tenias que ser tan agresivo cabron en serio que pasado. Ya al chile. Gracias. 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 Gracias.